La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días concretamente en la caería y en la lafones. Los lafones de suerte las conocían también en el campo de Saigo y Saite, y las tenían usadas como los animales. En América, el punto de las piedras estuvo muy extendido. Los esquimales las conocían con el nombre de Inúas, las cuales se convertían en guardias y firmes apoyos del hombre. Las Inúas de las piedras tenían un poder especial. Al isolar, era el espíritu de las rocas manmoreantes y considerarlas como favorables. Los indios hiloqueses sabían que las piedras estaban alizadas con una potencia misteriosa y radiaba fuerza hacia el fuerte y prolifía hacia los demás seres. Ellos coloquen estas piedras por el nombre de Orenca. El gran pueblo norteca de Centroamérica tenía un gran respeto a las piedras y decían que al morir los cortecas que ellos se convertían en piedras. Por ejemplo, hay una leyenda referida a este pueblo que dice que en una gran fiesta pendurada en la ciudad de Turma, mientras un misterio llamado Tentaquilópar que bailaba y leonaba un canto mágico, un gran número de asistentes y unidad. Parece que al pasar un puente con el pecho del ojo, el puente se dio, ellos caerían al río, y parece, como dice la leyenda que se constituyó en la tierra. Entre los incas también se generaban las piedras, las cuales moníles ponían las aromones, las que tenían como espíritus protectores y las cuales denominaban Juárez. Los callados de Borneo, ya en el Pacífico, generaban las rocas, las cuales tenían venidas del cielo. A los abominentes de Tocata, en las Islas Téveres, el hombre crea, parece que había sido creada a través de una piedra surpida. En Cuervoza, como era la leyenda de que decían que los hombres salían también con una roca. Según la leyenda de la fila superior, también en el Pacífico, los hombres se montan que serían colas de piedra, que más tarde se sentían tras las piedras. Entre las tribus de Cuervas, también en el Pacífico, para la creación del hombre se inició la tierra, y para la mujer, la marea de los ojos. Entre los abominentes de la Nueva Brestaña, también en el Pacífico, el sol y la luna, parece que tuvieron como hijos piedras fiadas. Las piedras fueron los que conformaron los primeros hombres, los primeros hombres, y las aves, las primeras maneras. Y de esta luna, de esta unión, la tierra en el Pacífico. Entre los primitivos de las que la estaba, también en el Pacífico, el hombre es comparado con las cosas que no mueren, como las piedras. Ingracios, igualmente, los otentos de vecinos de los costumados, prendían junto a enormes piedras, mimonando a un personaje de la zona natural, llamado Cris y Faye. Igualmente, rinden junto, junto a los montones de piedra, debajo de las cuales, en este área de los ángeles. Entre los antiguos grupos de ángeles, creyentes después de la muerte, el alma, en vez de dirigirse a Dios, se convirtía en algún animal o una roca, las cuales se convertían, desde aquel momento, en objetos sagrados. Igualmente, muchos grupos indígenas africanas, tenían por costumbre, que, en algunos casos de ellos, existen todavía. Y cuando la mujer barra, se dirige a una piedra externa, que conocen como piedra del Paco y parece que la salida durante ese proceso. Igualmente, también existen otras rocas, conocidas como piedras de la muerte. Parece que cuando los cristianos se ven morir o llegan a un edad muy avanzada, llegan a ellas y pueden abandonar los destrinos al lado de esas piedras. Como veremos más adelante, esta confinita la se nos va a bailar allí, en el norte de costumbre, en Galicia. Como hemos dicho, el culto de las piedras fue en una forma muy arraigada dentro de las propiedades de los distintos continentes. Por eso Galicia lo comúnmente dio. Además, no podía serlo porque Galicia lo llevaba en una formación geológica extraordinaria, donde se consiguen piedras de extraordinarias formas, y los mantritos rojos impresionantes. Tengo piedras de distintas formas que darían lugar a un gran culto hacia ellas, maritalizado por las numerosas culturas que tuvieron Galicia como una forma muy importante de el Paco, como fue el caso del Galicismo, y los autores, por ejemplo, de nuestros centros gritos, grupos que vivieron dentro del monófito atlántico. Los numerosos restos arqueológicos que se han encontrado acá en Galicia, atestiguan esta realidad y una gran cantidad de llendas y lugares relacionados a los portales cultos, así como los milladoidos, las piedras de raso, los órdenes, los venines, las maras, los pedrogritos, y algunas rocas extrañas formas, surgen como unos testigos de creencias realizadas por los antiguos delgentes, los antiguos. Piedras de la muerte, milladoidos, papachitas, monumentos megalíticos, mamas, crones, elvenines, crones, piedras fertilizantes o fecundadoras, piedras de sacrificio, piedras ilinativas, piedras de rayos, piedras bamboleantes, oleantes, cedas curadas y otras más, cosas que todavía hoy en día de enorme popularidad y que en algunos casos son todavía usadas como elementos mágicos dentro de la mezcla que tuvieron con las creencias de los procesos actuales. Y las usan para prácticas de diversos tipos como son curativas, fertilizadoras y otras causas. El objeto primordial de esta charla es relacionada a estas piedras, este uso de la piedra dentro de la propuesta de Galicismo, etc., con el bulto a la muerte. Las piedras o rocas de la muerte, como ya mencioné al principio, eran utilizadas para llevar a morir a una persona avanzada, cuando se encontraba, muy enferma. Todavía lo vemos como el África, o sea, en este ritual. Y hasta lo hace muchos años, en las zonas rurales del Japón, el primogénito de la familia, cuando su padre llegaba a cierta edad, lo conducía en hombro hacia una alta montaña y lo dejaba almorado a la piel de una roca específica, a su suerte, acompañándole alguna comida de rojo de abrigo. Lo que no es nada raro es que aquí en Portugal haya una tradición conocida como el llamado Picótono Pai, que vota de una singular leyenda muy simpática, muy simpática y trágica la vez. Dice que cuando los viejos traspasaban cierta edad, los hijos subían en un carro a los ancianos y los llevaban a estas piernas a morir. Entonces, en el caso que nos cuenta la leyenda, parece que uno de los hijos le dijo a su padre, cuando ya había llegado cierta edad, lo dejó en la piedra, le dejó un pedazo de pan, una manta, y entonces el padre le dijo, hijo, llévate la mitad de la manta para cuando tú vengas la vas a necesitar. El hijo todo sorprendido le dijo a su padre, pero padre, yo también voy a venir a morir aquí. Hijo, si vas a venir, yo traje a mi padre, tú me trajiste a mí y tu hijo te ha de traer a mí. Parece que el hijo sorprendido agarró a su padre y volvió a meter en el carro y lo llevó de vuelta a casa. Parece que desde ese día terminó la traición en Portugal del uso de la piedra de la muerte. Esas costumbres también las tenemos aquí arraigadas en Galicia, porque cuando el ingeniero investigador, Octavio Reino, recopila en el partido de Val de Orense, hay un lugar que parece que existe todavía que le daban a los moncillos, donde llevaban a la gente vieja a la cima del monte y los dejaban quedar aquí, a su suerte. Doña Emilia de Bruta, rey sus costas, en el año 1935, recopió en la parroquia de Arfán de Obrero, que hubo entregada el niño, la provincia de Orense, un carto que dice así, a miña mujer e bella, de bella rompó de andar, eina de elevar o monte, y ahí eina de deisar quedaba. Igualmente, por diversas partes de la geografía gallega, se recogen cánticas con algunas varianzas de dicha costumbre, lo que nos pone en lugar a dudas que la misma fuera realizada por los primitivos gallegos y llegara con algunas reminiscencias hasta no hace muchos años. Otro de los monumentos pétreos que relacionamos con la muerte y que han tenido mucha controversia son los milladoiros o amontonamientos de piedra que todavía pueden morrer en algunos lugares de Galicia, de Omijamora, y talos más conocidos y cristalos que habrán oído muchos de ustedes o los que se han enreded vigido. Lamentablemente, el cristianismo cambió el contexto inicial del uso que se les daba a estas acumulaciones de piedra, y, en algunos casos aislados, concretamente la provincia de Orense, se hacía un milladoiro donde moría alguien en forma accidentada, siendo este el fin correcto del uso primitivo que tuvieron dicho los monumentos pétreos. En su forma de origen, el milladoiro, o apachita, como se le conoce como es el nombre en América, o cae, como conocen también los anglosajones con este nombre, se realizaban en el lugar donde moría alguna persona en forma violento accidentada. Todos sus amigos y familiares que pasaban por dicho lugar parece que dejaban una piedra para que el alma de la pena del individuo no anduviera pagando por ello. En varias entrevistas que hice a ancianos en diversas partes de América me han contestado lo mismo, y los milladoiros se siguen todavía haciendo igualmente en América. Yo, personalmente, pude ver en Venezuela, México y Colombia, en numerosas carreteras de carácter peligroso, principalmente en las turmas donde ha habido accidentes, que ponen una cruz, y todos los amigos y familiares que van pasando van depositando una piedra en esa cruz. Y lo bueno es que cuando uno al pasar a cabo de 2, 3, 4 años ve que un montón de piedras va aumentando de tamaño, lo que quiere decir que todavía está practicando dichas costumbres. Y parece que también aquí en Canindia hay ciertas zonas de la indiana del bollo que también cuando es una persona en forma violenta se pone un acto en el sitio y parece que también se deposita en sus piedras. En la mitad de Guitirí, en la provincia de Rugo, hay una costumbre que parece que si se remueven las piedras, el guía de difuntos dicen que acontengan las desgracias. En Asturias dicen que las piedras no se golpean con los pies, pues creen que son las almas de los difuntos. En algunas zonas de Pontevedra acostumbraban hasta no hace muchos años a hacer un círculo de piedras en el lugar donde moría en forma fideletada o en forma argentina. Y como habíamos dicho, ya en Adel Bolso también se señalaban zonas que morían en una que se iban acumulando tierras. En África hemos visto también las zapachitas y abandonamiento de piedras en muchos grupos y en América ya lo habíamos hablado que los incas construían las zapachitas o abandonamiento de piedras que era el lugar donde moría alguien en forma accidental y todos sus amigos y familiares iban deportando una tierra. Yo al principio había creído, cuando vi lo de las frutas y las piedras en América, que dijeron las costumbres de la colonia. Pero cuando vi que los zapachitas que construían los incas eran anteriores y eran precolombinas, me di cuenta que las costumbres no eran heredadas, sino que era una manifestación cultural antigua que no sabemos por qué forma. Llegó a América, llegó aquí, llegó a África, etc. También hay una moneda crepense, donde aparece la figura de un cabrio encima de un pulmón de piedras. Con lo que respecta al megalitismo, las magos, los prórdenes, venires, crones, los alineamientos pecios y otra gran cantidad de restos arqueológicos derivados de la piedra que hemos visto en numerosos documentales que nos han hecho inventar mil y una cábalas al respecto sobre el uso y costumbres de estos monumentos, los encontramos a través del ancho mundo, a través de los diversos continentes. Estos restos son parte, en su mayor parte, una cultura que conocemos como el megalitismo. La mayoría de estos monumentos de piedra estaban relacionados con el culto de la muerte. Y fue quizás en la fecha que se construyeron los mismos cuando el hombre empezó a darle un gran carácter ceremonial a la muerte, considerándola como el suceso más importante dentro de la vida del ser humano y como tal había que capturarla con esos monumentos pecios. ¿Por qué usaba la piedra? La piedra era un elemento usado porque aparte de ser un elemento impercedero y la parte material que significaba la construcción de dichos monumentos significaba algo más, era una especie como una interrogante más allá. y por eso consideraron la piedra como un elemento espiritual dentro de su vida póstuma y la protección hacia el difunto. Parece que fue hace como unos 5.000 años, hay bastantes dudas, pero en estas fechas vamos inicios a esta época con el megalitismo, aunque no se podía negar la existencia ya de monumentos pecios en culturas aisladas en diversas partes del mundo, muchas anteriores a esta cuantida época. En Europa, concretamente, tiene una influencia mediterránea que poco a poco se va ascendiendo por el sur de España, donde al campo del extraordinario desarrollo, tal es el caso de los Villares y Andréquera, en Andalucía, de aquí se extiende a Portugal, después al resto de España y sucesivamente Europa. Acá en Galicia cobra gran importancia los encanamientos en Magoas o en Viva Redómenes, que son uno de estos pecios que se encuentran dentro de las mamas, de las que pese a devastadores saqueos, todavía tenemos algunos buenos ejemplares de estos monumentos. Igualmente, a pesar de que muchos de los veníos que desaparecieron, que también estaban en un gran producto de la muerte, todavía han conservado algunos de ellos. Quitábamos en Galicia la zona de donde partieron los constructores de megalitos hacia las islas del Atlántico Europeo y, aportando en culturas locales, desarrollaron núcleos megalíticos de gran importancia, como es el caso de las tumbas de corredor en Eugrash, en Escocia, y de Gavines, en Francia, donde la neutralidad de la piedra se concubó con el arte rupestre, dando elementos de gran belleza artística. Sobre este tema ya nos aclararemos más ampliamente en el tema del capítulo dedicado al arte rupestre. Las mamas, como ustedes saben, si algunos son socios de aquí del mercantil, lo han podido ver en el dormen que hay dentro de los terrenos de la ciudad deportiva. Las mamas son artículos con efectivas de dormen en que fueron los monumentos que recuendranse dentro del junto a la muerte de las sociedades primitivas de Galicia. Estos restos arqueológicos que se encontraron en partidos con numerosos espacios, la geografía gallega a veces en grandes concentraciones, consistían en un ciclo de tierra de más o menos dos y medio metros de altura por unos diez, quince, veinte metros de altura, por eso no es una medida espalda de los espernos. Como hemos dicho, la apariencia de unos montículos de tierra rematados en forma de casquete, algunos de ellos tenían una torada contra el top, contra el gran encierra, y dentro de dicho montículo se encuentra un sepulcro de corredor el cual conocemos como doble, que es una especie de túnel borreado de piedras de gran tamaño, en forma de lajas, ligeramente inclinadas, que se trataban a todos lados de ese corredor. A la vez ese corredor está recubierta por una o dos o varias grandes lacas de piedra que hacen a la vez el techo de dicho monumento. En el interior del monumento protegido, en el corredor de dicho monumento, se depositaba lo resto del difunto con su correspondiente a cuatro heranos. Algunas de estas manguas fueron utilizadas por los filones posteriores y por eso que a veces nos vemos y los anteriores se ven con bastante dificultades para lanzar los mismos porque los enterramientos no corresponden a las culturas de los primeros grupos que los construyeron. En lo que respecta a los textos óseos, en realidad no se consigue sin Galicia dentro de las manguas y de los dórmenes porque debido a la acidez del suelo y debido a la humedad es imposible encontrar a estos humanos que pudieran darnos fechas y a la vez unos elementos paleontológicos que nos dieran a la configuración antropológica de los individuos que construyeron estos monumentos. Hay casos como por ejemplo el dórmen un dórmen de la necrópolis de Parzuleya recientemente se excavaba en la provincia de la Tunía en donde en el interior de un dórmen se encontraron rodeando sillos donde estuvieron los restos de híbridos unas estadas posteras de piedra en formas antropomorcas es decir, en formas humanoides. Como parece como si en realidad era un cuadro donde las piedras de híbridos y en realidad estuvieran protegiendo el difus alrededor del cuadernón y esto nos viene a demostrar que la piedra a través de su aspecto material tuviera dentro de las construcciones que contienen armaguas desempeñarán a su vez un carácter mágico de protección colocándolas a lo largo de los híbridos donde eran depositadas los restos del difus. A nuestros días nos han llegado costumbres leyendas activas al uso de armaguas como es el caso de la necrópolis aquí de Montepenide aquí en Redonte era muy cerca de aquí del caso de un barbarío muy bonita para poder visitar era encima casi en el puente de Rande una gran concentración de mamas algunas de las aquí o violadas. Dentro del control en estas zonas que recogió Javier Costa se irá a Lombuñar en el Museo de Vigo hay una nota muy característica que nos dice que en San Juan de Cabeiro antes de ser parroquia y con el de cementerio propio llevaban a los muertos a enterrar a la vecina de la parroquia San Miguel Pedro del Mañón y pasaban por el monte Penide justamente por la pista que atraviesa el campo de mamas allí parece que se detenía el cortejo que fue uno de estos más que hace muchos años y la gente celebraba una comida festiva finalizada la cual el cortejo se reencontraba en marcha hacia el chávez de la San Miguel Pedro del Mañón en un lugar también conocido como Pernas de Lúmen muy cercano a dicho campo de mamas parece que según las leyendas locales los montes decían misas en unas pías que parece que habían sido construidas por este fin con respecto a esto el gran investigador Mirce de Iade relaciona los hechos folclóricos con los mitos originarios y interpretando la religiosidad caica a través de estos y costumbres que en algunos casos han podido llegar hasta nuestros días como el caso por ejemplo de Montefenil así nos dice que el culto a los muertos en el megalítico implicaba procesiones lanzas ofrendas y sacrifillos en las posibilidades de las tumbas y banquetes rituales sobre las mismas mamas Murguía igualmente nos recuerda que la costumbre de echar una preserviada sobre la tumba que todavía se ha hoy en día parece que era una costumbre heredada que se hacía lo mismo por los constructores de las mamas con respecto a esto queremos recordar unas palabras de nuestro admirador admirado y querido mencionado por una ley que nos decía al respecto no entre aunque convenzo plantear el respeto reverenciado documento a pedra un elemento de defensa la vida contra la muerte hay alma apunza la pedra como en la casa de la muerte embora tenga desistir lo de bandito que oculto no estaba enpellado la pedra como calidad material sino o espíritu que en ella acoba niste centro as prácticas supersticiosas ligadas a mamas as lentas e crentas que se atopan en aquí en lo cumplido ámbito europeo roban una teimosa veneración el megalistismo no fue una cultura netamente europea más o menos sobre estas fechas surgieron momentos megalísticos en África América obtenía viaje personalmente vi en la selva de Venezuela y Colombia dolmenes menires crones y que probablemente eran usadas por la misma finca aquí en Europa en Asia como para dar un ejemplo tenemos la edad en Corea de unos 4.000 años de antigua edad en la que se caracterizó por la construcción de sistemas de enterramiento y de monumentos con heredad entre dolmenes arcófagos de tierra tumbas excavadas en rocas túmulos del hielo y parece que este periodo se remontará a construcción de gallinos funerarios en ires y órdenes con lo que respecta al estudio que he visto sobre estas culturas parece que es un disco adalto unos arqueólogos coreanos opinan que eran de tradición coreana en cambio los más apuntan que es una tradición probablemente venida lanzada hacia el sur sur oriental y que probablemente estos a su vez la iluminarían la tercera y tercera en el Mediterráneo que se extendió la Europa y concretamente a Galicia y al Atlántico del Oceo hay una característica muy especial aquí en Corea donde los jóvenes de la isla de Kanya son una idéntica característica a los que encontramos en Galicia en Galicia en Galicia en Galicia el arte rupestre tanto las pinturas realizadas en cuevas y los petroglipos grabados al aire libre se encuentran extendidos por todo el mundo con unos paralelivos sorprendentes no son diseños aislados sino en grupos semi-escenográficos que nos llevan a plantearnos más en el desarrollo de la iglesia Galicia y Suntos y el norte de Portugal no bajan esa fertilidad dentro de los desarrollos de estas manifestaciones culturales primitivas en los que respetan a los lógicos podemos considerar a nuestro país como una de las más ricos en Europa en cantidad variedad y diseño constituyendo un río monstruario que cada día se va enriqueciendo con nuevos hallazgos como los hechos en los últimos años en Rianza la Turunia y aquí en Argamala en Mondarín lamentablemente la recuperación del hombre las quemas la contaminación la ignorancia dentro de la María Salvajil están condenando a desaparecer muchos petroglipos de nuestro entorno lo vemos a diario que junto con los monumentos megalíticos constituyeron las manifestaciones más antiguas del primitivo hombre gallego con respecto al significado de los petroglipos ha sido un verdadero misterio ha traído trae de cabeza a investigadores de arqueólogos y surgiendo tesis por doquier que a la hora de la verdad confirman un rompecabezas de insolvión de lo que sí podemos estar seguros y no comprobados es que algunas de estas manifestaciones prehistóricas estuvieron relacionadas con culto a la muerte lo vemos por ejemplo en primer lugar las combinaciones circulares que es uno de los grabados que más abundan en nuestra región que en el aspecto por ejemplo los círculos sencillos los conceptos los que tienen una fuente interior los radiales las combinaciones circulares los extraños laberintos etcétera los vemos asociados con las estelas y unas funerarias de los restos castresos de Galicia y norte de Portugal igualmente este tipo de grabadas los habíamos encontrado como habíamos dicho en el megalitismo irlandés y nórdico y inglés como el caso de la isla de Malta también en la parte mediterránea donde la parte megalítica y el alta noperte se conjugó para dar un significativo punto a los difuntos en esa época entre los grupos americanos también encontramos pinturas de este estilo recientemente el año pasado en la edición que hicimos en el alto rilojo donde todavía hay nubos indígenas que encierran a sus muertos en lugares en las montañas y también en los hipogeos precolombinos de tierra dentro de Colombia donde aparecen numerosas pinturas rompestas circulares asociadas con enterramientos que se hacían en sus sitios y en algunos casos asociados con figuras serpentíformes que veremos más adelante porque el investigador Carlos García Martínez crea el resultado relacionado a quien alicia los círculos y las espirales y otros sinos semejantes con ritmos vulnerables relacionados a la mitología del sol y la luna igualmente el conocido investigador de Manuel Agar quien solo va a estar rompestos en el momento de la presión de la iglesia nos apunta a pie por mi parte creo que muchos de estos grabados circulares una teoría muy personal pudieran estar relacionados con la vida y la muerte en algunos casos serían piedras de parto y muertos en piedras de la muerte siguiendo cierta orientación de las mismas según fuera hacia el este o el oeste todavía para muchos grupos indígenas el naciente simboliza la vida y el poniente de la muerte los anteriores igualmente pulsado por los hermanos en sus estrellas funerarias y es igualmente un símbolo funerario en muchas partes del mundo acá en Galicia lo encontramos asociado con otros petrohismos como Licebra Bayona Santa Tecla Portobal Corujo Castro Caldrelas así como numerosos restos castellos que lo mandan el conocido filólogo gallego Elicio Rivas me comentaba una vez que en el San Cristo la palabra es básica que decirá así como una especie de despedida que todos decimos a un amigo cuando va a un viaje lejos ignorado y sin probable retorno igualmente este grabado llegó a ser un adobleto contra los malos espíritus y era puesto en las paredes de las casas castrellas lo que confirma su somado actualmente todavía encontramos el diseño de la drástica en algunos óreos en el caso de los ancares y en algunas viviendas del país vasco como habíamos dicho igualmente también las serpientes que encontramos grabadas en las piedras que protegen los órdenes algunas de ellas pintadas así como algunas rocas al aire libre eran símbolo de la inmortalidad dentro de los pueblos portugueses también las encontramos representadas en la parte baja de la cámara funeraria donde se grabó mis infancia con un bondillo asociado a combinaciones titulares los fungues de San Julián o a serpes portugueses aparecen en las leyendas de las aulas en pena y están encarizadas en los puentes y castros dentro de una vida subterránea el que aparezca igualmente en San Juan famos y cámaras funerarias nos lleva a ustedes a pensar en la creencia de muchos paisanos que tienen que decir las heridas que tiene la cobra y porque a veces el mar en su cabeza como una pierna sigue viviendo y perdona por su lado años en los escasos todavía se conocen muchos lugares acá en Galicia como el nombre como el Punteiro la Cerpe la Cerpe la Cerpe la Cerpe la Cerpe y respecto a los petrogritos un contraste con estas características que han alejado muy abundantes hay una serpiente muy interesante en la Piedra de la Bullosa en Campo Lameiro en el caso de Antonio en Puentaréas en el caso de San Antonio en Campo Lameiro en el caso de Montefesures en el caso de Ferreira en Morense en el monte de Santa Lucía en Astar y Morense en Isaria en la provincia de Lugo aunque más reciente dicen que de más reciente hay bastantes problemas a la hora de la tarde que este hallado la serpiente conocida la serpiente de Guandamil allá en la provincia de la Plum en el lugar de Corne que está grabada en una roca que sostiene un consello pudiera estar asociada con las numerosas leyendas que hay aquí en los casos sobre los pobres ganados y es curioso porque las serpientes ganadas aparecen en las culturas americanas e igualmente están relacionadas en el culto a la muerte en las sociedades primitivas esto lo veremos en las diapositivas más adelante cuando otro grabado que también tuvo un culto relacionado con la muerte fue los huevos o cavidades que aparecen en algunas rocas de carácter artificial confundidas con ciertas oquedades naturales que aparecen en las rocas que también probablemente pudieron ser usadas para estudios estas rocas de carácter artificial y estos huevos de carácter artificial que encontramos y que conocemos con el nombre de coriñas y que probablemente eran usadas por grupos castrejos pues como sabíamos los grupos pobladores de los castros incineraban sus restos y probablemente los depositaban en cistas con este tipo de cavidades donde se ha podido demostrar como es en el caso de los castros asturianos de cual dependía que el uso de estas pías que se encuentran en las piedras eran para depositar las penitas de los difuntos aquí en Galique en el castro de Meirás se encontró una roca con una serie de pequeños huecos que tenían penitas en el castro de Tecla se han hallado piedras con estas características y en Hórtiga y en la provincia de la Coluña se encontraron pequeñas cistas con ollas de barro que contenían penitas se ubican igualmente en Galicia sarcófagos de forma humana en la cadena de su roca salaria y libre en un convejo de los teares en el monasterio de Roca Sobrex personalmente encontré en la aserva de Venezuela una cista en una roca con signos de haber quemado algo dentro y por cierto que esta roca estaba al pie de unos enormes de tonos principulares hay un objeto político es decir piedra que prácticamente los investigadores han dejado helado cometiendo de esta forma un gran error en pro de la biología es quizás debido a esto que llevo más de 10 años dedicado al estudio de este objeto arqueológico y del cual espero publicar el resultado de mis investigaciones próximamente este objeto que yo considero clave dentro de mis investigaciones y el culto a la muerte de las sociedades preventivas hasta las grandes civilizaciones desarrolladas en diversas partes del mundo no son sino las esferas líquicas o horas que con tanta proporción acabeten relacionadas con restos humanos en diversas culturas y en todo el mundo desde final del musteriense 50.000 años atrás hasta el último gran interio chino con ligerias variantes estas rolas aparecen relacionadas con el culto a la muerte ¿qué significan estas rolas fluidas hechas por tantos greros que se ve que fueron trabajadas por la mano del hombre? Desde 1872 numerosos investigadores plantearon con insistentes o significados desde proyectiles pasando por gomas de fuego hasta objetos usados para calentar el agua fueron tomados en consideración en 1882 en el décimo congreso de la asociación francesa para la base de las ciencias se sugirió que estas rolas de piedra de cubiertas de fuego servían el mismo objeto que las rolas usadas por los animales catagoneses argentinos era una forma fácil de sacarse de encima para los arqueólogos incluso de estas rolas o decir que eran armas nos parece raro que un aborigen hiciera una rola de cubieras perfectamente la trabajara y para sacar como un arma habiendo piedra de alas que nos encontramos aquí en zonas pluviales que tienen sobre los de alas que no hace falta trabajar para los arqueólogos como el marcado sin embargo de diversos arqueológicos realizados posteriormente en Francia Tunisiqueña y varios más hizo que nuevos investigadores siguieran expresando de diez algunas descambiadísimas para el uso de estas cristianizas piedras fue así como el segundo congreso histórico para africano de grano en 1952 un joven arqueólogo en el joven habría de informar como ya con realizado un túnel un abontonamiento de sesenta bolas de piedra en el pierna había sesenta bolas trabajadas lo cual en su parte más alta eran todas de piedra y en la parte más baja eran mecanismos de piedra parece que dicho abonton de bolas estaba acompañada de huesos humanos y un triángulo de piedra estos abontonamientos estaban depositados en un nivel muscariense de cincuenta mil años atrás lo que venía a ser el culto más antiguo que se conocía a la muerte expresado en esta circulación de bolas y huesos humanos más tarde otro descubrimiento realizado en la quina Australia se encontraron igualmente sesenta y seis bolas de tierra caliza cuyos diámetros variaban entre los dos coma tres y los diez centímetros hace diez años quien les ha hablado personalmente encontró cuarenta bolas de este libro dentro de una vasija con restos humanos en lo que conocemos en términos arqueológicos como en tierra secundaria esa ya lo realicé en los Andres de Tolanos dos años más tarde junto a diversos restos arqueológicos en una cueva de la misma región las cuales tenemos alas por grupos precolombinos para sus enterramientos un amigo mío encontró siete bolas de esta misma característica solo un diámetro menor y esta es una de esas bolas de esas siete bolas miren que están más o menos dos centímetros y medio de ese diámetro y todas eran exactamente iguales iguales que las cuarenta que yo hallé y las cuarenta que yo hallé las calibré y todas medían exactamente cuatro centímetros de diámetro exactas porque quien las hizo las hizo con una perfección absoluta y en un número de cuarenta desde ese día el hallazgo de estas bolas ha sido para mi una obsesión y me ha propuesto dar un significado a las mismas descartado como estaba el uso de armas y el uso de otro tipo de fuego por si están parecían relacionados con los humanos fue ahí y hace siete años tuve la oportunidad de viajar a un congreso arqueológico y una conversación con el prestigioso para evitar a un cubano doctor Rivero de la calle que surgió el tema de las dichosas cosas fue cuando el prestigioso sábado cubano me informó para mi sorpresa que habían encontrado gran cantidad de borras típicas asociadas con tratamientos dentro de la cultura siboneida perlantiliana fue así como me facilitó algún material al respecto de cuál es rango en los ejemplos porque enumeramos todo sería cuestión de horas he decidido enumerar para porque si yo enumeré un solo ejemplo de los arqueólogos van a decir que son objetos aislados que por casualidad aparecen y que no tienen ninguna relación aquí voy a relacionar varios casos de cuma en que aparecen estas dichos aborables en las comunidades en 1932 fueron encontradas en canagüe restos socios humanos en compañía de varias bolas de piedra y por las características pertenecían a la cultura tiboneida en 1941 en 1941 en 1941 el doctor rené herrer y dos colegas más encontraron en una cueva de la bahía de caguanes un interesante entero colectivo de 13 niños en edades que oscilaban de 1 a 10 años con cada esqueleto aparecía una bola lítica es decir 13 bolas con 13 esqueletos el estilo era de la cultura tiboneo en 1942 también en camagüe se encontraron dos esqueletos humanos los mismos estados acompañados de dos bolas de piedra cada una al lado del cráneo de ambos individuos todo característico de la cultura tiboneida en una magua o montículo excavado en camagüe en 1957 se sumaron los restos de un aborígen entre las ofrendas funerarias se encontraba una bola de piedra al lado de su cráneo en 1970 el arqueólogo de la Academia de Ciencias de Cuba excavaron el gran artículo Omar conocido como Vitoia I y en el fondo de la excavación a 6,75 metros de profundidad fueron encontradas dos bolas de piedra junto a muestras orgánicas probablemente huesas que dieron una antigüedad de algo más de 2.000 años en la excavación realizada en 1958 de la provincia de santis espíritus se sumaron los restos se sumaron unos restos óseos muy destruidos de 5 individuos estaban encerrados unos cercanos dichos restos lo acompañaban 5 bolas líquicas entre ellos dos bolas de 4 pequeñas que estaban asociadas con dos esqueletos de niños de 2 a 5 años de edad y uno de los cuerpos que estaba en distinto en distinta postura adaptado el grupo de 4 venía una bola toficacita toficacita o serpentinita norte de color verdoso que es una piedra medio semipreciosa lo que podía indicar es que el individuo tuviera cierta jerarquía y la bola sería la distinguir la categoría del mismo se hizo un estudio sobre los que vieron acá y sobre respecto a las bolas líquicas asociadas con las prácticas funerarias encontradas en Cuba y se encontraron que de los 45 casos estudiados dentro de la cultura sigoneia estaban relacionados con la práctica funeraria en el uso de las bolas líquicas en 71% de los inevites lo que demuestra que no eran casos aislados que era una práctica común dentro de la cultura sigoneia en las islas canarias concretamente la paga en la asumación de varios cadáveres se han encontrado diversos escaroides de piedra desconociendo su uso como sabemos por el rato rupestre dicha isla tuvo ciertas influencias del antártico europeo en lo que respeta a la similitud y el estilo de los terroristas entre los objetos usados por los indios talamanca de centroamérica estaban las piedras sagradas que eran blancas y redondas cargadas de puerta mágica que representaban el poder divino según los mitos vigentes de dicho puerto y vigentes en relación con estas piedras redondas y blancas tenemos el mito de la araña la cual está vinculada al coros y está muy extendido por América lo vistualmente entre los garascas entre la tumba estas piedras redondas y blancas tenemos el mito de la araña la cual está vinculada al coros y está muy extendido por América lo vistualmente entre los garascas y los mayas y pueblos del sudeste de Norte América según dice el investigador no veis son las piedras antiguas que se encuentran en las tumbas son inútil ahora porque las agentes de antes tenían otros sacerdotes así mismo los mares que usan tierras esféricas y blancas como los taramancas consideran que estas tierras cosmopolónicas pierden su valor si no son usadas por el salvador que las encontró en la región de Díquez en Costa Rica se caracteriza por sus gigantescas esferas monolíticas que ustedes habrán podido ver últimamente algunas revistas esotéricas que las las esferas monolíticas de sí que están encontradas biológicamente que eran marcadores de tumbas en México y en Panamá han encontrado también esferas monolíticas de 30 a 50 centímetros de diámetro tres galonadas con encarramientos entonces es inútil estar inventando cablas sintiendo que eran culturas que podían estar relacionadas con estas rectas que se igualmente se han encontrado tipos de pantalamiento dentro de las culturas formativas de los grupos del sudeste norteamericano como hay en esa historia enorme siempre relacionadas con ciclos y mamas quizás uno de los momentos que más me impresionó cuando hice una visita hace ocho años a conocer la cultura maya México y Centroamérica fue a la ciudad de Palen a conocer esa famosa tumba del famoso que lo conocen un lugar como la astronauta que no se cree que es un astronauta que está desplegando etcétera comentado esa parte me dedicaré a la parte biológica del tema al visitar dicha tumba bajé al templo de las inscripciones la depositaba me impresionó mucho que todavía se medita la piel me recuerdo de aquella visita y abrí esa visita a dicha tumba detrás de la casa de una amiga de la teóloga mexicana que vive cerca de Palenque y que es íntima amiga de Emilio Cruz que fue el que descubrió la tumba de Palenque y que cambió el contexto que se tenía con respecto a las pirámides en América porque se creía que las pirámides en América eran templos cuando en realidad se ha demostrado con Palenque que las pirámides en América parece que cuando se excaven no entendemos más al respecto las noticias que eran monumentos dedicados a encaramientos me acabo de informar esta mañana a Santiago que hace unos días se dio la prensa regional una noticia que una pirámide maya excavada recientemente parece que en México ha aportado también estos óseos que le vuelvan que eran lugares de encaramiento como les iba diciendo Olga la amiga Olga me regaló un libro de Emilio Cruz el autor del descubrimiento y Juan sería en mi revés a España que estaba moqueando dicho libro y le encontré que el famoso o el famoso lugarmente colombiano astronauta de Palenque los restos tenían una bola dejada en la boca leyendo dicho libro pude transcribir lo que dice Emilio Cruz hoy es una autoridad de la teología mexicana muy reconocida dice lo siguiente al estudiar las prácticas funerarias entre los pueblos antiguos se comprueba que muchos elementos tuvieron un carácter universal algunos de ellos debieron propagarse por contactos o influencias culturales la colocación de una bola de Jara en la boca del dipunto y que era práctica corriente mesoamérica tuvo su equivalencia en el viejo mundo dando a entender que el alma del individuo pasase a la bola y ésta pudiera trasladarse al reino de los muertos dado que en dicha turma hay un espeje de conducto que sale en el exterior y que en forma básica parece que dicha bola salía por ese conducto ya que ese conducto existe hoy en día está construido en una portería y llega a la cama secundrada en forma vertical hacia la que sale hacia la primera parte dicha pirámide esto nos recuerda varios enterramientos hallados muy cerca de Valencia en Chiama de Puerto completamente donde se han encontrado varios esqueletos algunos de ellos en los cranes con platos perforados con un hueco y que parece ser que según las respuestas que nos dan a algunos de los cuerpos mexicanos que parece que dicho hueco era para que saliera el alma no era para la protección de la cabeza del individuo sino que era para que dicho hueco saliera para el edificio como saliera del alma y cuya función parece que sería parecida al ciclo único que está construido en la famosa tumba de Cavenca en la provincia de Valencia pude ver hace dos años una vasija de barro que está en el monasterio de Romilado que me la demostró con un investigador de Víctor Rivas donde también aparece un hueco que probablemente pudiera la olla de barro en toda una funeraria conocida como la historia secundaria también tenía un hueco y no es verdad por ejemplo que aquí en Galicia vemos los sarcófagos del siglo V al siglo X que todos tienen un hueco en su parte larga no sé si han ido al museo y ven que la mayoría de esos sarcófagos no es que era un hueco la explicación más torta que le han dado algunos alquíólogos es según me decía Santiago esta mañana que es que dicho hueco era para que el agua saliera es decir para que el difunto no se enojara qué explicación tan estúpida igualmente ese tipo de sarcófagos nos hemos encontrado en diversas partes del mundo con dicho hueco no propongo más esta teoría por el morificio donde hemos visto otras culturas como se lavar que fuera una especie de psicoducto como lo ves en la escultura laña otras culturas están la salida del alma del individuo que está demostrado hoy tenemos unas curiosas costumbres funerarias dentro de los coles los coles son los elementos indígenas que todavía vienen a la Sierra Nevada de Colombia y que son descendientes de los míticos los taironas estos cuando cierren un cadáver atacan el mismo con una cuerda que se prolonga hacia afuera de la tumba y que luego cubren de piedra representando una especie de corrupción unilical lo cual establece una conexión entre el muerto y el mundo exterior y otro detalle interesante es que he colocado un monolito delante de la tumba por cierto que los antepasados los taironas construían grandes ciudades en alabedas de sierra de la sierra de Nevada de Colombia que son muy parecidas a las castres personalmente las he visto estos alcanzaron un alto grado de salud cultural colocaban meires en sus tumbas grababan tetrodillos de susco profundo tenían esferas monolíticas y piedras contentivas de pías con cazolecas lo que constituían sus altadas trabajaban alrededor y tenían junto a la serpiente pitéfala igualmente construían plataformas con grandes roques de tierra tal ese desarrollo como su desaparición fue un verdadero misterio para los antepasados porque cuando la conquista y la llegada a los españoles esta cultura ya había desaparecido como tal y los pobres que son los actuales descendientes de los taironas apenas tienen ciertas costumbres heredadas pero todavía actualmente tienen una cultura todavía muy arcana que es decir muy poco desarrollada quería hacer aquí también una corta narración que nos hace el misionero José Jumilla en su libro Historia Natural de las Naciones 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 y nos dice así la nación automática que es el astrato esto es transcrito en el libro que es el astrato y la contingencia de la misma barbaridad van rarísimos entre todos los barros y una piedra formada de tres una sobre hoja que levanta una como capitel sobre un picacho llamado baratón dicen y afirman que aquella es su primera abuela y que otro peñasco reo que sirve de arrebato tropical distante dos lenguas fue su primer abuelo y guardando sus duras consecuencias creen que todas las piedras y peñas que se forman de dicho barraguar altos proponitorios de peñasco sin tierra dicen que cada piedra de aquellas no es sino uno de sus antepasados lo que nos da en la caja de duda que hay cierta relación aunque muy alcarga sobre el uso de la bola de piedra pero que también tiene relación con otro milla de hoy que vendría a ser una concepción de la misma idea otro interés antalláguas materialísticas la tenemos en el castro de Villa San Mariego la comisión de León entre los aguares funerales han descubierto nuestra bola de piedra el antalláguro realizando 1921 porque ya San Martín nos dice que dichas bolas estarían relacionadas con la muerte cada vez serían aumentos contra las animacionarias dentro del mundo negarítico europeo encontramos numerosas bolas lípticas en las tumbas del corredor de los dólares de Cabo en Escocia en Irlanda perdón en el paleoítico por su vez 40.000 años atrás también encontramos en Ferroides dentro de las culturas negaríticas portuguesas en San Martín de Sintra en la playa de las Macas aparecen bolas lípticas y los constructores para que cada uno estuvo un grupo de constructores del órdenes en Portugal acostumbraban a hacer sus enterramientos de los miembros de una comunidad en una cámara común donde eran depositadas unas caladas junto a unas piedras rotivas que según ellos les favorecieron por existencia a fortuna acá en Galicia también debe ser una costumbre común de los miembros de los miembros de los miembros como ofrendas funerarias que se han armado con la vida más allá del individuo a pesar de que muchas malas y domes fueron sacadas tenemos noticias de la presente de los miembros de los miembros acá en Galicia algunas de ellas puridas lo que nos confirma que no tuvieron un uso material entre las que conocemos destacan unas llaves en un dormen en Caraballiño otras llaves en unos dormen desde Chantaramara en Chamecastiñeiras acá en la provincia de Fuentevebra y recientemente fallado por otra ola límpica en la isla de Portegana y estas bolas en Montalgarita tienen unas medidas más o menos que van desde los 4 centímetros como esta hasta los 8 normalmente esta bola las encontramos relacionadas con otras piedras de idéntica factura dentro de las estructuras megalíticas como es Navarra Cailaco Cataluña etcétera lo que demuestra que es una costumbre bastante común y que probablemente estuvo relacionado también con otros lugares en los distintos continentes ahora quería mostrarle unas diapositivas que es el montelio más o menos como dice como dice el dicho para más en la gente en palabras podemos ver algunos aspectos característicos que es para acá en la línea un sitio privilegiado con transformación geológica que se va en la zona del pino con la columna y los tíos estas son rocas que se pueden aparentar en el espacio en la línea que se puede tener un estado y se puede vivir como justo a nuestras ciudades y las cien por ejemplo tenemos el famoso santuario que trabaja con el nombre santuario de los tíos en la zona del pino la provincia de la columna aquí tenemos una roca en forma de rostro que nos está haciendo el pino que fue aprovechada en forma nacional y ahora de retocar para más de la una forma humana aquí aquí tenemos que se encuentran llamadas donde todavía está bien que ofrecen las actuales en las piedras algunas de ellas son naturales otras son figuras de frutas es decir el elemento cristianizado o el punto pagano todavía está perdiendo porque es una semana de las escondidas tribulares bastante recónditos de la zona de los tíos estos son los milladorios los milladorios de la región que son una país bastante arregada dentro del mundo desde el mundo de la América de Europa completamente acá en la liga que están en los tejidos un lugar bastante interesante creo que respeta a estos nuestros pechos que son piedras a los largos del siglo hay un subiniciado que hemos hablado sobre la muerte después de perdiendo ya esta raíz la muerte un carácter religioso el año de los profundismos esta es una cruz puesta en una carretera en una carretera que es toda donde se puede la parte superior piedras que se van a acumular y se van a entregar en sus familiares en el culto grande que se van a visitar dentro de las flores y en el culto reciclado aparte también el culto prehistórico excepto también otro lugar en el punto año en la dirección es reciente eso también en la escuela también hay algunos piedras que tienen la poder dar los que muchos de los luteos habían sido construidos donde eran villatorios porque el villanoio estaba situado en un cruce de caminos porque era probablemente lugar donde una persona podía sufrir el asalto de un manuelero que podía morir en un exasaje porque en ese lugar el cruce de caminos era donde se levantaba humillador y después por el tiempo al llegar a el cristianismo con una relación de la gente de todo esto fue el tipo de como el policía porque está lo que fue en el pasado en la provincia de la llamada a venga no pude encontrar respuestas porque no pude ser paisanos para ver los justificados no se tenía una justina arreglada porque los pasos que se 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 lo que se lo que en el histórico de los negros de los negros de la negros de la negros Esta es otra misión paralizada de una zona de náhuatl de la arena de lunez de Llectora, asociada con tetrodillos. Este es un montículo salamos que se encuentra en el montilla de Llectora, que se encuentra con los espacios de la regla que se llama las culturas de los múmulos, o montillos. Este es un mismo orden que encontraba también en la selva de los cuerpos de la zona de Llectora. Este es el famoso histórico de la tierra que se le ha dado desde que, por ejemplo, fue una construcción esta en varias etapas, pero parece ser que la etapa inicial del Estónico no fue el observatorio, como sea, es decir, las etapas son periodistas, pero la primera etapa fue un culto funerario. Este es el primer documento de Galística, que se ha encontrado en Zumba. Este es el famoso discurso al mar de las famosas asignaciones de Galística, de Carnaz, de Zumba. Este es un delinil, probablemente, que es un delinil que está aquí, a posarnos en la tía del Tecla, 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 en la tía del Tecla. Este es el delinil, probablemente, a parte de área. Esto es una rama, mi carácter original, está llena de montes, a la tía del Tecla, en 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 la tía del Tecla. que se quita salir dentro de mi interior de una mamá. Cuando luego que empieja ya a presentar el universo de la edición cultural, se empiega a hacer la edición de las tabernas, y a grabar estos ritmos y grabados que se sacan, por ejemplo, de la quinta del profesor de... ...que se encuentra en el aspecto de la tumba del corredor, como el elemento grabado. Algunas de ellas son las que también se encuentran grabados. Estos son los regalitos que no les instalaron en el cuaderno, que formaban parte del club. Cuando se fue el tipo de grabado, este tipo de desgralitos no pasaría de estar percibido dentro del contexto mecanístico. Y parece que formaban parte de un prole que había... ...que los seres que estaban en casa, un prole de tierras, aunque no han tenido este capítulo de la edición cultural, que han estado sacando sus manos. Igualmente, este es un resto de un niño que hayamos hace... 50 años, es decir, no era muy antiguo, y estaba encargado dentro de un nuevo abrigo rojo, y la fila del abrigo rojo se encontraba en pinturas de... y la pared del elemento cultural de antiguo, probablemente en algunos casos sería repitado, y el culto de igual a la muerte todavía hecho por grupos indígenas naturales. De grupos indígenas naturales, como estos de... ...maquintales, de los 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 de los... ...se suben a estos abrigos rojosos de la zona del territorio de las zonas, y encierran a sus muertos dentro... ...y grado de la vez, y estudian sus objetos dentro de sus razoquerades, y a la vez se entierran a sus muertos, porque... ...debo entender que hay una relación... Aquí tenemos el estado del río Paraguata, y el ciudadano llamado Cali, que es que de aquí va a formar una comunidad de los piagos. ...esos signos todavía depositan a sus muertos, ...esos favoritos, ...escarlos, 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 ...escarlos... ...y... ...las paredes de la... ...del arroba son... ...un desdicio... ...tanto todavía... ...simbolizados por... ...signuras culturales, ...escarlas encontradas... ...aquí, relacionadas con el regalismo, ...y con el culto a la muerte. Aquí tenemos también una obra de tipos funerales, ...contradas también en el mismo lugar. Aquí en Galicia, ...de los primeros trabajadores también en el centro del río, ...probablemente, ...los títulos, ...como había explicado, ...podrían haber tenido relaciones... ...con el culto a la muerte, ...escarlos, 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 ...hazgos... ...escarlos. ...escarlos, ...escarlos, ...escarlos. Y aquí es en una de las distintas que dice a la mazóca también a la zona de la mazóca. Aquí aparecemos midiendo una serpiente de 52 metros de raga, grabada en la roca, que había cobrado y no se les traen cobrados desde la zona de Perú. Ahí también. Estos son unas cinturas específicas desde la zona de Perú. También muy cerca de estos 34 metros de raga. Aquí luego también otros 34 metros de la zona de la zona de la zona de la zona de Perú, donde vimos los monumentos mecanísticos anteriores, es decir, que hay una especie de construcción y de anatismo entre el perciente. Aquí no es una zona de la zona de la zona de Perú. Y aquí aparece una especie de figura que va hacia alta que ve de forma circular. que es una serpiente de 25 metros de raga. Esa esencia que la mencionó, que primero la mencionó que el viajero Tampagón de 1800 y algo. Y de ese libro que escribió Tampagón se inspiró Julio Verne para escribir el Sobre de Olímpico. Julio Verne, que en el Sobre de Olímpico sin haber salido de Europa, en el Sobre de Olímpico sin haber salido de 25 metros de raga. Se refiere de 25 metros de raga de la zona de Perú. Y de la zona de la zona de Perú, en el Sobre de Olímpico, de la zona de Perú, en el Sobre de Olímpico, aparecen con raga. Es una especie de encruada que, como habíamos dicho, la relacionamos con las estructuras de la zona de Perú. Hay un sitio, por ejemplo, con los dos de la zona de Perú, que es una colección muy antigua. Y, probablemente, hay un abrigo que probablemente, para mí, de ese lugar, está adentro. Y que en la cima de su libro, se lo han recibido en una jornada, que parece que lo hayan recibido, dos o tres centífornos de metros de raga. Uno está adentro, que lo puede ver, y otro está adentro. Parece también un abrigo. Está en la parte alta de ese abrigo que está adentro. Este es otro petrolico que es muy poco conocido, y es uno de los petrolicos más interesantes de la Universidad de Perú, que se encuentra muy cerca de la Universidad de Perú, y esto parece que pudiera ser el primer centro, o primer lugar de encargamiento más antiguo que se ha acabado en la roca. ¿Por qué digo esto? Digo esto. Aquí vemos el grabado. Aparece en una figura de la Universidad de Perú, un cerpeniforme al lado de lo que pudiera ser el probable lugar de encargamiento. Es decir, es el único grabado de la Universidad de Perú, que lo muestra lo que pudiera ser una vivienda de encargamiento. de la Universidad de Perú, o un templo de la Universidad de Perú, o un lugar de encargamiento. Esta es una pedra minosa, que lo que se puede ver ahí. Un cerpeniforme, que tiene formas caras, que tiene más o menos 5 y el vestido, 4 y el vestido de la Universidad de Perú, tiene escamas, que es muy interesante. Esta es otra definición del gasto, también del consejo, donde hay las viviendas de los propósitos. Aquí tenemos una circunstancia relacionada a los productos de la Universidad de Perú, relacionadas con los cárculos. Normalmente tenemos la circunstancia de 1.000, que es el famoso consejo de la Universidad de 1.000, de la Universidad de Perú, y aquí lo que vemos, con la Universidad de Perú, y vemos que tiene una escala, que es decir, que es una circunstancia, y que continúa la rodilla. Y aquí, esto ya saltamos, llegamos a un salto. Y aquí vemos, el famoso templo, de los ejércitos, no, este es el templo, de los ejercicios de la ciudad maya, de genital, en el ciudadano mexicano. Aquí podemos ver, en primer plano, lo que es la figura del chatbot. El chatbot, era una especie de mesa de sacrificios, donde nacían, en la región humana, y se desculpaba el corazón a la persona. Y pueden ver, que al fondo, hay una serpiente fumada. Y al lado de él, y al lado izquierdo, hay otra tumba, con una serpiente, estaba parcerada con un salvador. Aquí vemos, un dibujo hipotérmico, ganando un proyecto de la época, que no nos vemos, lo que era la mujer, que es la traducción, de la cultura maya. Aquí tenemos, una serpiente también, una serpiente fumada, en el mismo chichénica, a veces, en el, en el, en el, en la torre conocida, como el castillo. Este monumento, preside, el llamado, fuego de pelota, de la cultura maya. Y el fuego de pelota, se realizaba, con un fin determinado, y el perdedor, era sacrificado. Por eso, tenemos que verla, que las serpientes, siguiendo, del fuego de pelota, tuvieron una relación, bastante interesante, con, de lo que se acerca, a Junto a la muerte. Ya que estábamos, en la misma zona, que es así, en la tierra, que no, romanizado, con este templo. Este templo, es conocido, en, como el templo, de, los guerreros, o de las mil columnas. En realidad, no llegan, son mil columnas. Como puede ver, en realidad, son 382, me parece. Estas columnas, los, los, los arqueólogos, y hemos podido, eh, demostrar, incluso, el uso, de tipo, en el aspecto, arquitectónico, no para que, que lo tuvieran. Y aquí, nos recordamos, el culto, a la, a la, a la, a la columna, que fue, característico, de la cultura, que tenemos. Y es un elemento, muy importante, que nos dio, motivo, donde está, y otra, la puse aquí, como velocidad, para ver, elementos, un carabalismo, dentro de las estructuras, europeas y americanas. Aquí podemos ver, la cultura maya, y más, los premios, esto se empopan, en Honduras. Eh, no había explicado, que, eh, hace unos ocho mil años, ha demostrado, que grupos asiáticos, concretamente, de China, llegaron al mismo centro americano, y puede ser que, al 50, que hubo, dentro de la cultura maya, porque para mí, no fue, un consiguiente, esta cultura, probablemente, es un, fuese frasiático, y ahí tenemos, las famosas figuras, que ha dado lugar, en numerosas especulaciones, concretamente, en adelante, hasta que no estoy de acuerdo, porque, si las dos figuras, de la derecha, son trompa telefánica, el telefánico, y se ha demostrado, que son lobos. Enbackas, otros, delобo, metodamentales. En Copacota, también, hemos relacionado, al fin con amor que elmaeen, de la mente, escar Catana, en esta parte, esta variante, en una de esas partes, de las punturas, las siguen amaya ret好像..., aquí. Hay una armitecta, aquí los que el Скоро se haga. En La figura gráfica está grabada en el estudio. 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 La校 pega gráfica está grabada en el estudio. Estudios existen estas estructuras relacionadas con el probable tipo de aráñida, la parte del mundo y el otro. Este es el otro lado también en la zona de Raúl Valencia, donde vivimos los uniformes y las abiertas del ejército real. Este es el centro de la zona de Raúl Valencia, donde estábamos la tumba, ahí está el centro de las inscripciones de la izquierda, y de aquí lo vamos a reformar en la calle. Vamos a reformar detalles del centro de las inscripciones, y más o menos a la altura de los últimos tres años, de la escalera más estrecha, que estén colocando unos escaleras interiores, se llegan a la famosa tumba de Talente, y dentro de la tumba, y en donde este personaje que está grabado en la gráfica, se escala en otro lugar en nuestras teorías, que nos aceleraban, que nos quedan en los temas, que no quiero esperar en los casos. Como hemos visto, un personaje que se encontraba en la ciudad de Baja Esaquista, que tenía una bomba dejada de la boca, y ahí es donde sale lo que se llama el psicoducto y llama el medio, el medio, el famoso que lo mezclaron, que no era la probable salida de la bomba o que se han recibido a través de los escoductos, que han salido a la parte de la vida de la zona. En las tres de las cuatro, cuando hay un uso de cárteles derridos, que aparecen en muchos cuerpos, y aquí aparecen una toma más de la espeja de comece de fuego, uno de los alimentos, así que uno iba para salir a la zona del individuo cerrado, y no para los que eviten los actores más próximos a la salida de agua, en el caso de que en realidad se ha probado y se dirán que va a ser desunido en esta parte. Esto es un efecto del caso de la gente que está mirando en una serie de un generario que se conoce entre los pecanos como el baño de la obra. Y aquí tenemos el caso de Sandra Tecla y Natalia Ponte y le dijeron en un comentario que llamó un interrogante como me va a imaginar, que es que estas bolas, estas bolas, digamos, estas piedras de caldo rural natural, son trabajadas, que fueron recolectadas en forma natural y llevadas al Tecla, han aparecido por facilidades y se encuentran depositadas en los repósitos de Tecla. Declas a su tipo de piedras de forma tan circular, de carácter natural, no se les ha formado importar que están depositadas. No sé si sería un color de cuello, o si estaría relacionado todo por lo que nos veamos. Entonces, ya para terminar, voy a conocer un mito de la isla de Indonesia que nos diría todo lo que acabo de decir. Parece que cuando Dios creó a nosotros en Indonesia, es una leyenda muy popular acá en ese cuento de la isla. Parece que la primera pareja hizo mandarnos los dobles de regalos. Y Dios, el primero que les dio fue una piedra hasta una cuerda. Cuando la pareja vio la piedra, la rechazó. Y se dispararon. Al cabo de un tiempo y otro, yo he mandado un plátano hasta la cuerda. Le mandó el plátano, la pareja vio el plátano, lo volvió el plátano y se lo comieron y quedaron con ellos. Entonces oyeron unas palabras, probablemente la de Dios que les decía. Viviréis como la vida de este fruto que acabáis de escoger. Si hubierais escogido la piedra, seríais como ella. Nada más. La palabra no es una palabra bastante reciente, una palabra regularmente, regularmente no agotada por el foco y digamos así, con motivo de algo significado. El problema es que acá en Galicia ha habido tanto un movimiento de culturas de un megalicismo de los seres tan formados, etc. y un gran edad es como un último lugar que era en Galicia. Entonces el paisano no es absolutamente un profesional para acá.